como dos balas, he pegado tres balas, pablo madre mía pablo, esta mal, esta mal mi pablo esta mal mi pablo esta malito loco, uno a la derecha, cuidado hay dos ahí creo hay uno abajo y uno arriba los que trabajamos en laboratorios tenemos una esperanza de vida más baja según las estadísticas madre mía, pobre mía, anda, la mira de punto rojo loco donde esta ese, allí detrás de la chapa, la chapa que vibra loco vamos a ver, los craters me matan chaval es que no te maten bro uff, casi me mata no veo me ha deleteado chaval pues curate está muerto ya el fray cuidao, 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 que viene, 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 Ah, pues ya lo pillé, una, mira por cuatro Ya está Aquí un mp5 Eh, me matan por atrás, loco Me acaban de matar, tío Vale Otra es con semi Hijo de puta, tío No sé si hay más, pero uno Son dos El de la izquierda va Pues le di uno y creo que ha caído El de la izquierda El de la izquierda le he dado cuatro Voy para ir cagando leches ¿Tú estás por aquí por mi izquierda abajo, Pablo? Estoy debajo, tú y yo A mi izquierda, ¿no? Vale, por aquí Aguanta, Pablo El compito ha muerto Hostia, me lo he ido a comer Yo estoy yendo ya Yo estoy yendo ya Están muertos, eh Están los dos ahí El sector yo por detrás Tengo uno aquí al lado cerca, eh Cuánto, cuánto Me rodea Creo Son tres He matado dos ¿Hay otro, Pablo? Son tres, son tres Las tarjetas me las dejó en casa, tío Si hay PvP no voy a ir a por las tarjetas, tío Te queda uno, Tore Tenía dos delante Y otros me han venido por el asfalto Uno estaba en tu cuerpo, ¿no, Pablo? Sí, claro Se me ha entrado uno por detrás Del contenedor Me sube uno Ah, no Vienen por detrás mía Pues mátalo Disparo ahí Son dos, eh Buah He hecho team de leto, tío Te entran dos más, Tore O sea, o sales por patas Olvida, tío ¿Cómo voy a salir si me están entrando? Por un... Pues yo no puedo hacer nada Puta, me P5, tío Muerto Vale, me vino otro Muerto también Me queda uno Ah, te queda uno Estás yendo para allá, tú Yo estoy dentro ya No hay nada de pólvora Para hacer balas, tío Algo había en el armario Silencio, por favor Está donde he muerto yo Al lado de la caja Está Voy para ello de nuevo Hombre, ¿qué quieres? Venid todos Sí, sí, pero... No hay jeringas en casa, tío Es la putada Vamos con maíz ¿Sabes? ¿Qué está en la caja, Pablo? ¿Dentro? ¿Dónde se...? ¿Dónde...? No, estaba por fuera Por la zona donde se lootean las cajas Por fuera Por donde vienes Cuando vas limpiando el túnel Por ahí estaba Escondido ahí Maricón Tenéis que venir No me dejéis solo Estoy en camino, tío Otra vez Pero los tíos deben vivir más cerca que nosotros Porque volvieron en la puta llama Muerto Buenísima, Tore Yo estoy llegando Tengo gente encima ¿Soy vosotros? No No me vienen Vale Lo tengo aquí Muerto, estoy muerto Hostia, tío Menudo jecho Me acaban de pegar, loco Me hundieron El dahay ese, mierda Está encima de la puerta De salida No estoy viendo No estoy viendo Pero... ¿Qué voy a hacer yo? Sí, jeringa Ya con la puta Vale 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 Uno muerto Vale Otro muerto Y bueno Y bueno Volví al túnel militar A ver si conseguía recuperar algo Y solo me encontré estos dos Que mataron a Birman Supongo que los compis salieron por la parte delantera Porque la trasera lo ve imposible No creo que tuviera la tarjeta roja en ese momento O sea que le dieron tiempo de escapar De todas formas no perdimos mucho No hay problema Continuamos el wipe Y... Y ya pillarán Ya lo digo Que pillarán Llevo a dos a mí Quiero a uno A Te da dos O necesito ya Ya, ya Pero ya te dije Que estabas lejos Muerto uno ¿El otro por dónde andan? ¿Lo sabes? No sé Vale Te está yendo para la casa un snicky En pelotas Por la parte de atrás de la casa de ellos Vale Pues creo que ha muerto Los dos Está ahí turnicky Le voy a meter Te vas para la parte delantera Vale Lootea ese Cuidado con la chetopeta Cuidado con la chetopeta Creo que este lo ha looteado Estas dos de aquí no hay nada Aquí hay un taladro Mira Y mogollón de jeringas Pilla, pilla ¿Pillasteis el arma de este de aquí? No, yo no Tiene que estar ahí Si no está Es que la pilla esta Y la tira por aquí Tiene uno por tu izquierda ¿Eh, Tore? Cuidado abajo Y por la derecha Tiene uno por la derecha Dispara a mí No muere, tío Ana de vida, ¿eh? Me tenéis que ayudar Al otro Al otro Al otro Metedle al otro Muerto Me pego aquí Está en la puta mierda Adelante de la casa A once de vida A once de vida, Tore Looteándome Cuidado que te va un jabato, ¿eh? ¿Has agrado la Python de este tío? ¿La has encontrado o algo? No, llevo el SMG y un semi Aquí tienes uno en la mierda, ¿eh? Ahí al lado tuya Sí Toma palo el SMG, ven Tiene pocas balas Aquí te lo tiro en el suelo Vale, vale, déjalo ahí Ahora, pues Pillo una semi aquí en casa, ¿eh? Eh, le he rociado por la izquierda, ¿eh? Aunque se habrá metido para dentro, seguro No, no es el dueño, la casa Cuarto Nice Mira dónde tiene a Python Yo creo que es esta No, la tiene, ¿eh? What's up? How are you doing? You are friendly, man We are neighbors I am pretty friendly Your friend says we're raiding me That is truth Which friend? His name is Womb I don't know No, sorry He might have said it, but Don't listen to him, he's toxic He's a bit toxic Are you my neighbors? Are you guys toxic? This is my house We can be friends, man North West, is that your base? This, yes I can help you and you can help me My teammate said My teammate said we were going to raid you Yes, he said it Don't listen to him, man He's toxic sometimes If you die together, man Okay, okay So Don't, don't, don't just Don't listen We're not going to raid you, man We don't have to stop raid Just throw it out, so I will treat Don't kill you when I see you, okay? See you, man Dejadlo, dejadlo Pero lo vamos a raid esta noche Pues resulta que nuestro vecino es un poco embustero Y estuvimos un par de PvP Y el tío se dedicó desde la casa a pegar tiros El típico campero que dispara desde la casa Y no sale con el arma Bueno, pues Como no ha cumplido su palabra Ya sabe lo que le toca Aparte, como hemos estado hablando antes con él Su compañero es muy tóxico Y no dejaba de amenazarnos con la idea No Bueno, pues ahora nos toca a nosotros Vale Justo como pensaba, loco Aquí tenemos el núcleo Ya verás Voy a por las otras 10 Pues hay que subir Pues que puta Me pillan de lado, ¿eh? Viste que no vienen por la de atrás, tío Y me puse a dispararle al otro Y me vinieron por un lado los cabrones Yo te da, te curro Ya lo tengo todo Llévatelo si quieres A casa, me refiero Sí Voy a llevarme los dos semis para la casa Y las balas, que llevo muchas también Llevo casi dos, está Pues déjame... Bueno, tengo 77, ¿no? Me deben llegar 77 balas, tío Son 77 balas Hijo de puta Ah, protección, loco The one ¿Protección cómo? Pues protección de que vamos a necesitar Petar esa pared que son 10 Y luego otros 10 Eso es No jodas Sí No todos los raídeos Siempre salen como uno quiere Pero, bueno Un par de sachen más Y estamos dentro Pero, ¿será worth it? Vale, cajas Voy Pavo durmiendo Caja aquí con Codro Hay que romper una caja rápido Tiene que haber madera No sé si se apaga esto No, otro No pongas el armario donde está Si no, no podremos pasar Todo lo que hay aquí dentro Loco, vaya flipad Ya, ya Ya tengo que ir para el armario Vale Voy para ahí ¿Estás haciendo el armario ya? No Sí ¿Lo hago yo? No, no, no ¿Quién viene? ¿Tú? Yo Voy a entrar Pon una puerta ya por aquí Sí, sí Madre mía Vale, déjame ¿Tienes para una puerta? Sí, se está haciendo el code Vale ¿Agua yo el armario? Cancélalo tú Bueno, luego llego de aquí Ya rápido Lo tengo ya hecho Lo tengo ya hecho Ah, vale, vale A ver Espera, a ver si me dejas salir de aquí Puedes entrar ya Madre mía Madre mía Sí, sí, sí ¿Qué es lo que hay por aquí? Eh, torreta de fuego Ah, ya no me hace nada, ¿no? No debería A ver, quiero ver que hay arriba Oh, mira aquí Mira aquí Mira aquí La chiquitilla, la chiquitilla La chiquitilla ¡Lol! Estos hijos de puta Nos iban a reventar, loco Dos stars de plasiva Lo he visto en el directo Y mira aquí Mira esta puertita Genialidad que hay aquí Son de arriba Balas Armas Oye, qué chatao Mira aquí Más balas ¿Os habéis chapado ya en la casa? Sí, sí ¿Puedo bajar de aquí ya? Sí, entra Vente, entra Buah, qué de componentes Mira, mira, mira 900 de chatarra Mira, mira, mira Aquí abajo LOL Más mierda 900 de chatarra Explosivas, no, no, no Aquí debajo En la caja chica Ya la vi, ya la vi Ya la vi Explosivas Dos tranzapepos Hay que matar estos pavos Ya, eh 600 de alta calidad, tío Y rompe la cama Los voy a Los voy a reventar Déjame reventar a uno, cabrón Espera que voy a quejarle las cosas de este Antes de que Palme ¿Eres tú? Por supuesto ¿No eres tú? Se está diciendo hello Pero, ¿quién coño se está diciendo hello? Yo, coño Matarlo y quitar los sacos O sea, matar a todos Ya tenemos explosivas Pablo, mira debajo esa caja Mira, mira, mira esa caja debajo La chiquitilla Bueno, aunque no se ha costado el rey de 40 satchel Ha merecido la pena El vecino falta su palabra Nos lo quitamos de en medio Expulsado del barrio Bueno, y también hemos conseguido explosivas Que no las teníamos Y dos bazookitas Bueno, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Así un poquito más largo de lo normal No subiré nada más sobre este wipe Igualmente, si os gusta el vídeo Apoyadlo con un like Suscribiros si aún no lo estáis Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Con un nuevo wipe Hasta la próxima ¡Gracias!